¡Bravo! 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 Nuestra lucha, cabrón, órale con sus pichos. ¡Algón! 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 ¡No no 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 no! ¡Ey sí! ¡Ey! ¡Ay no 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 no! No, no, no. ¡Diabólico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamonos! ¡Cabro! Coda su madre ¡Cabron! 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 ¡Ah! ¡Calla! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un panquito! ¡Bónenle! ¡Está listo, está listo, letra! ¡Diabolico! ¡Gemolito! 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 ¡ ¡Rani! 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 ¡Rani ¡Soy inteligente, cabrón! ¡Dime las tablas! A ver, ocho por ocho. ¡Véngame, güey! ¡Faltad ya! ¡Faxa! ¡Faxa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Faxa! 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 ¡Diablo Mayor! ¡Diablo Mayor! Diablo Mayor! ¡Faxa! 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 ¡Ayadio, águ eccuíen! ¡Faxa! 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 ¡Bueno, agá�e de cada hotel! ¡Ya andonín, indonín, ja! ¡Habla bien con el maligano! ¡Poud,oud! ¡Poud,oud! ¡Poud,oud,oud, cabrón! ¡¡¡¡¡Gracias!! ¡Dragón, no se rindan, no se rindan! ¡Déjole,éjole! ¡Déjole,éjole! ¡¡¡Déjole,éjole! ¡Déjole,éjole,éjole! ¡¡¡¡¡¡Gracias a ver,es!! ¡¡Miramos, grámosa!! ¡¡¡¡¡¡Gracias a ver!!! ¡Gracias! ¡Fuerza, fuerza, fuerza... ¡Arllamiento! 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 ¡Si nos vienes! ¡Vamos a la derecha! ¿Están bien toqués? ¡Gracias! ¡No, no, no! El público de la Plaza de Toros, lo digo cada domingo que vengo, ¿qué más pruebas quieren? Que el patrón, dizque patrón de aquí, no vale pa' pura chingada, ni tú, ni el chavita que te ayuda a tu hijo, cabrón. Te lo dije y te lo repito, esta arena, la catedral de la lucha libre, como promotor, te queda grande. Y ¿sabes qué? Yo te reto a ti una lucha, ¿cómo ves? Mano a mano. Mira, tú eres el patrón aquí, lo reconozco, pero si me ganas, jamás vuelvo a esta arena. Y si te gano, te largas a la chingada y dejas de hacer las porquerías que haces, Caín, ¿cómo la ves? Tú y yo, mano a mano, cabrón. ¡Halcón! ¡Halcón! Tú ya me aburriste, cabrón. A ti te he demostrado una, dos, tres y no sé cuántas veces, cabrón. Y ahora, tú, astuto, te has osado en retarme cabellera contra cabellera. Nada más, atente, atente a lo que te espera, cabrón. Ni tú, ni tu escuela, astuto, centauro, o como se llamen, no van a poder hacer nada, cabrón. Aquí en Torreón y en la Plaza de Toros, con mi compadre Los Diablos y con el general de la lucha libre, todos se van a sentar, cabrones. Oye, Caín. Es una lástima, es una lástima, que teniendo la calidad, porque ¿sabes qué? Debes de reconocer que yo fui uno de tus maestros, cabrón. Aquí delante de la gente y públicamente te lo digo, cabrón. Y te voy a decir otra cosa, no es la primera vez que nos enfrentamos. Y te voy a decir, es importante que sea un mano a mano. Cállate, perro desgraciado, que está hablando tu padre. Cállate. Cállate. Ahorita te dejé hablar, déjame hablar a mí. Cállate. Cállate, güey. Que no eres hombre para darnos en la madre tuyos solos. No eres suficientemente hombre, porque ¿sabes a qué? A ti te falta lo que a mí me sobra, cabrón. Eso quiero. Y quiero un mano a mano, pero cabellera contra cabellera, para mostrarte una vez más de qué está hecho el astuto o Megatron. Ahí te espero, ahí te espero arriba del rim, perro. Mira Megatron, ¿sabes qué, güey? Vamos a darnos en la madre. Súbete, cabrón. Súbete para que veas, hijo de la chingada. Y ustedes no se vayan, porque van a presenciar lo que el jefe dice. Le dije al perro, súbete. Y se subió. Le sigo demostrando que Caín es su padre, cabrones. Para más contenido, suscríbete en La Lucha TV. ¡Gracias!